¿Usted cree que se da vuelta en octubre? Y la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que sí. Hay mucha gente que no votó. ¿Qué cree que puede cambiar? Tal vez hay gente que lo castigó en la PASO y ahora no se da cuenta ante qué se enfrenta y vuelve a pensarlo mejor. ¿Y por qué alguien que en su momento votó a Macri ahora habría votado a Alberto Fernández? Bueno, no sé. Realmente también están las otras fuerzas, como expertos que pueden sumar. Tres puntos que pierdan ellos, más tres puntos que ganemos nosotros, más otras fuerzas. ¿Cuán posible? ¿50%, 90%, 10%? Tanto no, no me arriesgo. ¿Qué piensa que puede cambiar en octubre? Y que Macri puede llegar a un porcentaje mayor. ¿De dónde vendrían esos votos? Y de otros partidos y de gente que no votó. Y de la gente que no votó, sobre todo la gente que no votó. No te olvides que fue un espacio, ¿viste? Claro, claro. Gente que no votó. Y votó un 75%, ¿puede votar más gente todavía? Yo pienso que el 25% va a votar. ¿Y acerca de las denuncias de fraude, ustedes le dan crédito a eso? ¿Puede ser? De las elecciones, bueno, digamos que ellos pueden decir lo que quieran. Yo no le doy crédito a eso. No, pero denuncias de fraude de parte del oficialismo. Claro, pero no sé, pueden hacer cualquier cosa. De ellos podemos esperar cualquier cosa. Y si fue, si pasó, el 27 de octubre no votó. ¿Y por qué alguien que votó originalmente a Macri ahora votó a Fernández? ¿Qué cambió? La economía, porque anduvo mal en la economía, porque no mintió, porque dio los tarifazos como tenía que haberlo dado ella. Pagó el costo político que ella no quiso pagar. Entonces, tuvo huevos Macri. ¿Es la economía entonces porque alguien que perdió año a año se le podría convencer de votar a Macri en octubre? Yo pienso que sí, porque como vieron cómo respondió el mundo, como vieron cómo respondió el mundo cuando ganó Fernández, la gente se tiene que dar vuelta, porque estamos ante últimos. ¿Y usted cómo caracterizaría la ideología de los Fernández? Chorros. En una palabra te lo digo, chorros, corruptos, vendepatria, de todo lo que quieras. Los Fernández no existen. ¿Son iguales los dos Fernández? Es la misma mierda con distinto olor, no lo podés poner, pero es la misma mierda. Es lo mismo, se mataban, dijeron barbaridades una del otro y ahora están juntos porque les conviene. Después le va a dar una patada a él y se va a quedar ella. La chorra número uno. Bueno, muchas gracias. Sacó el marzo del 2020 y van a decir, ¿sabés a qué lo hago? Que lo vi en la marcha y le da razón. Porque andamos a buscar un gasito, un albanín. No hay nada. No encontramos nada porque le dan un plan social. El jardinero no tiene por todas las marchas del pueblo obrero, porque le dan 500 mangos más la comida. Es un asco, esto es un asco. No queremos eso para el marzo del sur.